Bueno, aquí está mi pana Mario, hermano. ¿Qué fue Mario? ¿Cómo estás? Oye, hermano, ¿qué pasó? ¿Has recaído? ¿Perdón? ¿Has recaído, hermano? No, como recaído, a la serie, ni Dios lo permita. ¿No es que te veo, hermano? Esto no es cigarrillo. ¿Qué es eso, hermano? Esto es un evaporizador. Ah, ya. Este es vapor. ¿Y cómo se llama eso? Esto se llama, esto es CBD. Bueno, hermano, ¿y para qué? Este es CBD, esto es del cáñamo, del cáñamo de la diosa verde. Ah, ya. Esto es para los dolores, esto es para evitar los dolores. Habla serio, ¿y dónde te veo el hermano? La rodilla, las piernas, yo ya tengo 66 años. Habla serio. Si ya hay un momento, tanto que uno ha hecho deporte, ha corrido, se ha caído, se ha parado, que en un momento los huesos se desgastan, los huesos se desgastan y este comienza a doler la... Bueno, entonces, esto te ayuda. Chévere, y es bueno para la salud, ¿no? Claro, lo que pasa es, esto es el cáñamo de la diosa verde. Ah, ya. Esto de aquí se lo preparan. Mira, aquí tiene para 100, ¿qué fue, ñaño? También hay. Gracias, a mí también me da placer verlo. Aquí tiene para 100, para 100 y... Para 100 fumadas. No, no es fumadas porque no se cambia. Ah, ya, para 100. Inhaladas. Inhaladas, bien. Mira, me voy a inhalar. A ver, vamos, vamos a ver cómo es la nota. Ah, ya, ya, chévere, hermano. Pero no, esto no es cigarro, ¿eh? Esto no es vapor. Ah, es vapor. Vapor, parece que fuera como... Parece que fuera... Yo por eso me asusté, hermano. Y yo, chucha, mi pana ha recaído. No, no, ni Dios lo permita, como va, Andrés. Ah, ya. No, no, yo fui esclavo. Yo fui esclavo de ese vicio como 25 años, sufriendo terriblemente. Chévere, hermano. Esto que lo consume, yo lo cargo aquí. Ah, ya, ya, ya. Ya la gente se da cuenta que no es cigarrillo, ¿no? Tiene cigarrillo, tiene cigarrillo. No es cigarrillo, ¿no? Esto no lo estoy prendiendo. Es que la gente del otro día, un pana, me ha sacado, ha capturado una imagen. Es que todo ese es como que... Esto es, mira... Claro, pues uno se confunde, pues piensa que está fumando. Ah, no. Esto no es humo, es vapor que tiene aquí adentro. Ah, eso es vapor que se hace. Vapor, sí. Sí, esto de aquí, este... No se lo prende con pópulo ni nada de eso. ¿Qué? No te entes para eso, para los dolores. ¿Y qué personas no van a poder utilizarlo? Ah, esto puede utilizarlo cualquiera. Cualquiera, hombres y mujeres. Si tiene reumatismo, te ven en los huesos. Esos manes que le... ¿Qué, cómo es? Que le... El mal de Alzheimer. Todo eso puede usar esto. Parkinson, todo. Parkinson, todo. Ah, chévere. Sí, esto lo usa. Ah, chévere. Este es el CBD de aquí, está el... Sirve de aquí. Ah, ya, está el CBD. Ah, ya. ¿Qué ver, hermano? Esto de aquí es efectivo. Sí, porque te está tomando un cafecito. Está legalizado, está legalizado. Ah, está legalizado, ¿no? Porque esto no se lo usa para uno perderse, sino como curativo. Ah, ya. Esto es medicinal, curativo. Esto es medicinal, curativo. Ya se está utilizando en todo el mundo, creo, esto, ¿no? Claro, aquí en Ecuador una amiga mía le distribuye. Ah, chévere, hermano. Chévere, hermano. No sé, entonces, no te estás equivocando. Ah, lo que te estoy contando. El otro día un amigo, bueno, no amigo. ¿Qué dijo ese pana? Supuestamente, uno de esos... Una persona que yo le había inundado. Ah, ya. Él sí consumía, yo le había inundado. Él hizo una toma, eso es una captura, una captura, capturó la imagen y puso, mira, se ha recaído y se ha mal. Ah, puta, mal dato ese pana, ¿no? Y lo puso como que yo no hubiera recaído, como que yo estaba consumiendo... Alguna sustancia. Alguna sustancia prohibida, ¿no? Ah, no, no. Y lo puso, pero por hacerme daño. A mí no me hace daño nadie porque yo tengo a Jesucristo en mi vida y Dios me protege. Chévere, hermano. Dios me protege de todos los malos, de todos los perversos que le quieren hacer daño a uno. Sí, en serio, yo todos los días pongo mi vida en la mano de Dios. Aunque yo no he escuchado mucho eso. El otro día me dijo, entonces, hay que... Sí, que es evangélico, que es esto. A ver, el evangelio no es para los perfectos. El evangelio no es para las personas que no fallan. El evangelio es para las personas que fallan. Para los que pecamos. Para los imperfectos. Para los imperfectos, para los que tenemos errores. Por eso Dios dejó el evangelio. Para que a través de la palabra de Dios enderecemos nuestro caminado aquí en la tierra. Luz es a mi pie tu palabra. Y lámpara en mi camino la palabra de Dios. Muchas gracias, que Dios lo bendiga grandemente a todos mis amigos. Chévere, Mario, chévere. Gracias por la aclaración. Si no te equivoques, ñaño. No, que me hace cambiar. No, ñaño, es que te vi así, hermano. Ya me preocupé, hermano. No, no, tranquilo. No, pero chévere, hermano, que teje por el camino correcto. Chévere, hermano. Sí. Hecho.